Algo asomó, parece haber Sombras detrás del vestidor Aunque no esté, puedo sentir Una presencia todo el tiempo Todo el tiempo Suele aparecer de la nada Y empieza a tirar de mis venas Recién voy por los veinticinco Aunque te conozco de siglos No quise ver detrás de mí En telarañas me envolvió Al sospechar un frío azul Me dibujó estas ojeras Para siempre Suele aparecer de la nada Y empieza a tirar de mis venas Recién voy por los veinticinco Aunque te conozco de siglos Suele aparecer de la nada Y empieza a tirar de mis venas Y empieza a tirar de mis venas Y empieza a tirar de mis venas Y empieza a tirar de mis venas